Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Solo para comentarle que desde que nuestro partido accedió a la presidencia de la República de nuestro país, con nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, una administración completamente abandonada en todos los rubros de sus secretarías. Es complicado iniciar una administración cuando todo está en desorden. Sin embargo, en los cinco años que lleva nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, se han hecho esfuerzos inhumanos, se podría decir. Es complicado combatir la corrupción que tal vez por más de 40 años en el pasado se haya permitido en la nueva administración de nuestro presidente. Les voy a poner por caso solamente para enumerar los grandes proyectos para atraer desarrollo a los pueblos, como el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, las refinerías de Dos Bocas, o el propósito de procesar el crudo y no tener que comprar las gasolinas al extranjero. En los días pasados, que se compraron de 12 a 13 refinerías a una empresa española, Iberdrolar, y todo con el propósito de recuperar los bienes nacionales que se desmantelaron en el pasado, compañeras y compañeros. Y no vengo a señalar a nadie, vengo solamente para hacer esta aclaración. No es fácil combatir la corrupción en cinco años. Se están haciendo esfuerzos donde participa mucha gente y le pedimos al pueblo que también nos ayude para que denuncien dónde están los actos de corrupción en las nuevas oficinas de gobierno. Tenemos ahí en Segalmex, en nuestro gobierno, el desvío de millones de recursos, pero que las denuncias se presentaron y se está dando curso, compañeras y compañeros. No porque sean de la confianza del presidente, del propio partido de Morena, no significa que vamos a permitir la corrupción. Y estos cambios que ha estado presentando el presidente de la República, de eliminar estos fideicomisos fue porque se crearon en el pasado figuras para los cuates, para los amigos. No hemos visto, o al menos yo no tengo conocimiento, que el INAE haya iniciado procedimiento a funcionarios públicos por desvío de recursos. No hay información, compañeras, compañeros. ¿A quién le sirven estos organismos? Tienen que ser, le tienen que servir al pueblo de México. No obedecerles a algún grupo político, no obedecerle a un partido político. Le tiene que servir al pueblo. Solamente quería hacer esta precisión. Además, es una facultad del presidente de poder desaparecer estos organismos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.